Amigos de Tecnología y Negocios, estamos aquí con Roberto de la Cruz, gerente general de Technology Ambitions. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días, Juan José. ¿Cuál es el evento que nos ha traído aquí? Sí, bueno, para toda la prensa, de manera exclusiva, hemos lanzado el día de hoy la campaña We Are Back con Philips en televisores. ¿Cuáles son los productos que van a llegar y cuándo estarían llegando al mercado peruano? Sí, estarían llegando a partir de la campaña de Navidad, a finales del mes de Octubre, y estamos lanzando televisores de la gama alta, de 50 pulgadas, 55, 65 y próximamente OLEPTA. Technology Ambitions es la empresa de la cual tú eres gerente general. ¿Cuántas marcas manejan o manejarían en el mercado peruano y qué aspirarían comercialmente? Sí. Technology, es cierto, es la empresa que está manejando estas dos marcas. Solamente son dos marcas porque son las marcas de las cuales son dueños de nuestra fábrica, que es TPB Technology, que es una fábrica taiwanesa. ¿Cuáles son las marcas que van a manejar? AOC y Philips. Ajá. Y con estas dos marcas, ¿cuánto van a ocupar de la torta del mercado? El mercado en televisores, esperamos llegar entre 25 a 27% del mercado peruano. ¿Cuándo estarían llegando las nuevas líneas de televisores? La tercera semana de Octubre para ya la venta para el cliente final a partir de noviembre y diciembre de este año. ¿Van a ser algo especial con respecto a la campaña navideña? Sí, definitivamente. Vamos a lanzar promociones muy accesibles e interesantes para el mercado peruano. Technology Ambition SAC, ¿no? ¿Una empresa distribuidora, comercializadora? No, nosotros somos la marca realmente representante acá de TPB en Perú, sino que el nombre comercial es Technology Ambition Perú. Bien, por favor, ¿puedes mandar un saludo a la gente de tecnología y negocios y que estén atentos a la llegada de la marca Philips al mercado peruano? Sí, les mando muchos saludos a todos los radioescuchas de tecnología y negocios, el programa que dirige acá mi amigo José Sandoval. Y sí, estén atentos porque venimos con muchas novedades, con precios bastante interesantes y con productos de excelente calidad, tanto en nuestra marca AOC como ahora Philips, que regresa al Perú. Bien, muchas gracias. Gracias.